Amable afición, estamos desde la Arena San José, estamos con un jovencito que, aparte de grandote, es una excelente persona, un excelente luchador, y en esta vez no fue la excepción. ¿Qué gran luchadiste, Chaparro? Siempre me da gusto ver tu evolución, tu llaveo, donde te presentes también te sigo. Goliat, muchas gracias por el espacio, Kinero, gracias por tus palabras, pues mira, como lo dice exactamente, no fue la excepción el día de hoy, sin embargo, los compañeros se aprovecharon de nuestro peso, de nuestra altura, para rendirnos, tú lo viste, Goliat, ¿no? Nadie quiso subir, quiso que Olaf Biker y yo ganáramos, al final se nos bajó el aire y nos rendieron. Bueno, voy a buscar ahora el nuevo campeón, creo que sabe de fútbol contra Jimmy Dave, algo así, pero para ese campeón voy a ser mi primer retador, y le aseguro, Goliat, que yo voy a caer para ese campeonato, yo se lo voy a quitar. Eh, joven, no sé, no tiene más que ganada esa oportunidad, pero si hay algún trámite, pues hay que hacerlo, ¿no? Claro que sí, yo estoy dispuesto con quien sea, donde sea, o cuando sea, aquí lo voy a estar para un rato. Eso, más que nada hay que platicarlo con el promotor, porque de antemano usted cada que viene da unos pinches, Lucho, y no, no, es que nos deja con ganas de más. Es la base del entrenamiento, la preparación, el gimnasio, logísticamente, mi gente que me sigue, a ellos me debo todo. A ustedes, como reporteros, que nos ayudan para subir, es un gusto, Goliat, es un gusto, en serio. Ahora, al que le pongan, estoy seguro que usted le va a hacer frente como se debe, y como un hombrecito que es, ¿no? Exactamente, Goliat, estamos preparados para quien sea, para cualquier rival, responderle al mil por ciento. ¿Estamos bien preparados, no? Claro que sí, Goliat, más que preparado, listo y todo, para quien sea. Así es que ya lo saben, amigos, ya lo saben los retradores de aquí de la ENA de San José, porque es el campeonato que se viene. Este jovencito es un digno retador, aparte de ser digno, se lo merece, se lo merece y le hay que echarle para arriba. Por favor, mándale un saludo a la afición que te vino a seguir. Mi gente, es un gusto estar aquí con todos ustedes, cada función, cada que me siguen, muchas gracias, les mando un fuerte abrazo y saludos. Estamos de la arena San José, muchas gracias, bravo.